Y hoy vamos a ver cómo España pierde la hegemonía a partir del siglo XVIII. España, durante los siglos XV, XVI y XVII, fue la que mandó la jugada. Y mandó la jugada de la mano con los austrias. Fue en el tiempo de los austrias que ellos llegaron a desarrollar todo ese imperio. Pero la vez pasada estábamos viendo cómo hay un momento en que los austrias dejan de tener esos grandes gobernantes que hicieron semejante imperio tan poderoso. Hay un momento en que ya no vienen los grandes, sino una especie de sutil decadencia de los austrias. Carlos V, habíamos visto, había gobernado el mundo, pero ese mundo no era gobernable. No era gobernable porque había profundas divisiones internas, porque le tocó a él la reforma, siendo él también teniendo los principados alemanes al interior suyo y siendo el rey de España también. Y en España estaba el movimiento contrario. Todo eso, entonces él decide partir el imperio, porque un imperio de ese tamaño y con esas divisiones tan profundas no se puede gobernar. Habíamos visto cómo él partía el imperio y le dejaba una parte a su hermano Fernando, que era toda la parte de Austria, y otra parte a su hijo Felipe II, que era la parte de España, que tenía principados italianos y que era todo el imperio en América. Y ahí en ese momento se parte la casa que antes había gobernado en conjunto. Entonces Felipe II gobierna lo que es España propiamente dicha. Y él va a hacer de España una potencia también, y él va a tener un ejercicio del poder impresionante. Y él va a mantener el imperio, y lo va a fortalecer mucho, y en su tiempo va a haber también muchas guerras. Él va a ser el adalid de la contrarreforma. Él va a ser el que le va a meter, le va a imprimir ese sello austero monacal a la cultura española, que es muy propio de él y del fanatismo de la época en que él gobernó, que era el tiempo de la contrarreforma. Después de él, y después de toda su grandeza, y después del esplendor y de la hegemonía que España tenía en ese momento, viene una época en la cual vienen dos Felipes y un Carlos, y ahí, esos austrias todavía, descendientes de Felipe II y de Carlos V, y ahí en ese momento se pierde la grandeza de los reyes, y están gobernando lo que se llaman los favoritos. Entonces los favoritos son esos personajes que gobiernan en nombre del rey, y que son los que en realidad deciden. En esa época, cuando los favoritos empiezan a gobernar, empieza a decaer el imperio en términos de la capacidad para manejarlo. Ya no es un hombre como Felipe II o como Carlos V el que estaba al mando, y el problema de la monarquía es que cuando los reyes son buenos y poderosos y maravillosos, pues pueden hacer de los países grandes imperios, pero cuando no, con ese poder que detentan, y sin poder compartirlo de ninguna manera, eso se vuelve una cosa complicadísima. Entonces viene la época de los favoritos, y eventualmente el último de los Carlos, de los austrias, muere sin dejar descendencia. Al morir sin dejar descendencia, no hay continuidad en la línea dinástica de los austrias, de la gente que venía de Juana la Loca y Felipe el Hermoso, con Carlos V y con Felipe II, esa rama pierde la continuidad. Y ahí, en ese momento, otro pueblo se ha hecho grande, y el siglo que viene va a ser suyo todo, así como los siglos XV, XVI y hasta el XVII, fueron españoles casi en su totalidad, españoles con Austria. El siglo XVIII va a ser francés. Los franceses que habían durado tanto tiempo acorralados, tanto tiempo teniendo que enfrentarse a Inglaterra para que no se les venga encima, a España para que no los ahogue, a Austria para que no los anexe, después de haber enfrentado a todo el mundo durante tanto tiempo, Francia desarrolla un proyecto que la va a convertir en potencia, y va a hacer que su cultura se esparza por todo el mundo, que todas las cortes sean afrancesadas, que todo el que sea play hable en francés, que el francés sea lo chiqui, lo elegante y lo propio. Van a desarrollar el proyecto del absolutismo monárquico, y el absolutismo monárquico es la unificación de toda Francia, en torno a la figura de un rey, que se va a autoerigir como el Estado. Y ese rey, primero el trabajo lo van haciendo de a poquito, lo va haciendo Mazarino, lo va haciendo Richelieu, Richelieu produce todo el fenómeno de la unificación. Esto a la brava, ¿no? Quebrando todos los poderes locales, destruyendo todo el poder de la nobleza que durante tanto tiempo había gobernado en Francia, y pasando toda la autoridad que antes estaba en manos de los señores feudales o de los señores nobles, pasándosela al rey, hasta que toda la autoridad quede contenida en el rey, y Luis XIV diga, el Estado soy yo, y a ver, y soy yo porque así lo dijo Dios. Entonces, a ver, reclámeme con eso. Entonces, ese proyecto de la concentración de todo el poder del Estado, sin poderes locales, en una sola persona, es lo que se conoce como el absolutismo monárquico, porque el rey gobierna de manera absoluta. Esto le va a dar a Francia una gran fuerza militar y política, que es la que le va a permitir la supremacía. Este tipo es Borbón. La descendencia es Borbona, y la rama que está llevando a Francia al absolutismo en la historia de los Borbones. Entonces, en ese momento, una vez que se hace rey absoluto, empieza el proceso de hegemonía de Francia. Entonces, Francia va a aspirar a meterse en todas las demás coronas para llegar a tener una hegemonía sobre Europa como la que tuvieron los Austrias todos los siglos pasados, siendo las casas de España y de Austria las que gobernaban la geopolítica europea, durante los siglos anteriores. Entonces, esto es un cambio de poder, mejor dicho, un relevo. Los intereses son los mismos, y es la misma historia. ¿Qué vamos a hacer mañana, cerebro, lo mismo que todos los días, Pinky? Intentar gobernar el mundo. Entonces, los Borbones van a hacer lo mismo que querían hacer los Austrias. Intentar gobernar el mundo. Y eso lo van a hacer por medio de las casas dinásticas. Y la primera oportunidad que se les ofrece a ellos, servidita en bandeja, es el trono de España, porque al perder la descendencia a los Austrias, al quedarse Carlos sin descendencia, en ese momento una princesa española se casa con Luis XIV. Entonces, una princesa española se va a casar con Luis XIV, y así el trono de España se va a emparentar con el trono de Francia. Y ahí termina la línea de los Austrias, se acaba el tiempo de la monarquía con los Augsburgo, y del co-gobierno con los Augsburgo, y de la unión con ellos, y de la fusión, y de la alianza con ellos, y empieza el tiempo con los Borbones. Entonces, ya la historia de España queda ligada a la historia de Francia, pero en condiciones de inferioridad. Porque cuando estaba ligada la historia de los Austrias, era de igual a igual. España era un imperio tremendo. Aquí, el imperio tremendo va a ser Francia, y España va a estar a su saga, España va a estar a su sombra. España bajo los Borbones no es la España de los Austrias. La España de los Austrias era la propia, era la poderosa, la que poseyó el mundo en los siglos XV, XVI y XVII. Aquí empieza la sombra, el declive, la decadencia, porque la que brilla es Francia, la hegemónica es Francia. Aquí hay un cambio de mando, un relevo de acontecimientos que hace que España quede subordinada de aquí en adelante a los intereses de Francia. Y los intereses de Francia es como expandir la corona francesa por entre todas las casas dinásticas de Europa. Su primer logro es España. Entonces, quedan estos dos unidos en ese momento, y es el nieto de Felipe, el nieto de Luis XIV, el nieto de Luis XIV, Felipe V, el que va a gobernar en España. Este Felipe V tiene un problema muy grave. Es que él tiene, tiene una mujer con la que lo casan, que esa mujer es la que manda. Y tiene, esa mujer tiene una dama de compañía, que es una italiana, que es la condesa de Ursino. Esa es la princesa de Ursino. Esa princesa de Ursino es un personaje absolutamente intrigante porque en estas épocas esos favoritos, esos personajes soterrados son los que van a mandar. Entonces, al tipo, la princesa de Ursino le vigila todo. La princesa de Ursino es agente del absolutismo monárquico. Ella es la agente de Luis XIV. Es decir, Luis XIV se encuentra la manera de gobernar España desde su trono en Francia. Entonces, primero le recuerda todos los días al nieto que es nieto de él y que está en el poder allá por él, lo cual es una jartera. Pero además, le tiene esta mujer ahí parchada, metida en su vida doméstica, que es la princesa de Ursino. Y la princesa de Ursino es una informante de Luis XIV. Y ella es, mejor dicho, los ojos y los oídos del rey. Entonces, Felipe V está acercado. El tipo no puede gobernar, sino es casi un títere de lo que Luis XIV diga o deje de decir. Entonces, hay un momento en que afortunadamente se le muere Luis XIV y se le muere la mujer y ya el hombre tiene un respiro y puede gobernar mínimamente porque ya las influencias que le ataban de manos se van. Entonces, en ese momento la princesa de Ursino lo convence de que se case con una princesa italiana. Como ellos todavía tienen, tienen, digamos, lazos con Italia. Entonces, lo pone a que se case con una princesa italiana y el tipo se casa con una princesa italiana y la princesa de Ursino que había sido la dama más intrigante de las que habla al oído. Las cortes son un lugar donde las intrigas mantienen a la gente en los cargos donde están. Todo es absolutamente subjetivo, todo va con la arbitrariedad del rey y la arbitrariedad del rey va con los consejos que escucha al oído de los favoritos y aquí no hay quien interceda ni ley que valga porque la característica de la monarquía como se concebía en esa época era así. Entonces, la princesa de Ursino era la que mandaba la parada. Lo convence de que se case con una italiana. La italiana llega y la princesa de Ursino le dice que no tiene bonito el tocado por allá le dice algún desplante maluco y la princesa italiana la saca de patitas y la manda a su frontera esta italiana también la princesa de Ursino y la manda a las fronteras y sale cae en desgracia este personaje y así como esta esto también va a ser una época de favoritos y aquí va a haber tres personajes que van a estar hablándole al oído a los reyes y son los que los convencen de que hagan una u otra cosa y los reyes se dejan influenciar muchísimo por estos personajes pues la primera es ella estas son historias de telenovelas son puras historias de intrigas de acción suspenso intriga de la que le dice una cosa a uno y otra cosa al otro y lleva y trae y los chimas imagínense como sería esa corte eso era un costurero elegante básicamente entonces este personaje sale y viene la princesa italiana resulta que en el momento en que sube Felipe V los austrias reclaman ese trono por lo menos por la vía ya no de un hijo de Carlos que no tiene hijos pero si por la vía de Fernando que era el hermano de Carlos V entonces ellos tienen el hijo ahí entonces ahí hay una división entre las dos dinastías los austrias y los borbones que va a suponer una guerra que va a durar 12 años porque cada cual defiende el botín que es una parte en el trono de España lo defienden los austrias y lo defienden los borbones porque el que logre quedarse con eso es el que va a lograr la hegemonía de Europa de aquí en adelante entonces estos dos duran 12 años disputándose la sucesión y llegan a un acuerdo que después esta princesa va a romper y eso es lo que vamos a ver ahorita porque vamos a ver La pelea Entre los Austrias y los Borbones Que dura 12 años Que se pone un montón de guerras ahí Llega a un acuerdo, a un término Los Austrias Renuncian a pretender el trono De España a través de Fernando Que es el hermano Directamente el hermano de Carlos V Pero a cambio de que les den Italia, los territorios De Italia, entonces Los españoles que van a quedar gobernados Por los Borbones, aceptan Que ellos quedan, que los austriacos se queden con Italia, y esa es la Condición para que acepten que Los Borbones, que es la nueva rama Que viene de Francia, gobiernen En España, y hasta ahí todo bien Pero entonces ahora Viene un revés en la política Porque Este Felipe V Se va a casar con esta italiana Y la italiana En ese momento va a ser Va a tener otro personaje Aquí van a haber personajes subterráneos Hay un tipo que se llama El abate de Alberoni Ese abate de Alberoni Llegó allá como embajador Del duque de Parma Y se fue metiendo Poco a poco en la corte Indispuso a Felipe V Contra La princesa de Ursino Y contribuyó a que Ella la sacaran de patitas A la calle Y ahora quedó Él Digamos de favorito Entonces Él va a convencer A la princesa italiana Que se acaba de casar Con Felipe Que ella tiene que tener Los tronos de Italia Para que sus hijos Tengan corona Porque sus hijos No van a poder gobernar En España Va a gobernar Van a gobernar En la descendencia De Felipe Y no ella Entonces ella Hace toda una cantidad De intrigas Y se pone A agarrarse Contra los austriacos Por los territorios De Italia Y ya habíamos quedado En que eso quedaba Para los austriacos Y que esa era La condición Para aceptar A los borbones Ella incumple Todos los tratados Arma un lío De padre y señor nuestro Se agarra Contra todo el mundo Rompe todo lo pactado Y lo dicho Pone a España Contra todos Lo cual además Supone Que un montón De gente Tenga que meterse En un montón De guerras Que a ellos Ni les van Ni les vienen Entonces Aquí viene Una época En que cada capricho Que un rey De estos tuviera Significaba Que un montón De gente Tenía que irse A cumplir Las guerras Para esos personajes Guerras que a los pueblos No les interesaban Para nada Pero que se iban Desgastando Y erosionando Las finanzas Del imperio español Entonces hay un momento Que ella se da cuenta Que tampoco puede Contra todo el mundo Que no tiene ese poder Y deja la cosa así Es en esa época Deja la cosa así Luego Felipe Abdica En favor De su hijo Su hijo Luis Tiene 15 años Entonces su hijo Luis Sube con una esposa De 16 Y eso se pega En una rumba Excelente Pero a los 7 meses Después de esa rumba Tan maravillosa Se muere de viruela Entonces le toca Volver a Felipe Otra vez a gobernar No queriendo Porque a Felipe Ya eso le estaba Pareciendo muy pesado Pero se le murió El hijo El delfincito Entonces el otro Tuvo que seguir gobernando Y mientras él sigue gobernando El abate de Alberoni Está ahí En la jugada Entonces Él es el personaje Que va intrigando Y cumple La función Que antes tenía La princesa de Ursino A quien él sacó Entonces ahora Él es el que dice Al oído las cosas Entonces la manera Como se está gobernando Esto Es a través de reyes Que en realidad No tienen la voluntad O no tienen la voluntad De gobernar el imperio O tienen intereses propios En otras casas dinásticas Y a través de favoritos Que son los que le digan Qué hacer Entonces esto ya no son Los tiempos de Felipe II Donde Felipe II Tenía un pa' dónde Y un cómo Ni son los tiempos De Carlos V Que por lo menos Tenía toda la visión Del imperio en la cabeza Estos ya son unos tiempos En que Francia Está mandando la parada Y lo máximo Que puede hacer España Es acogerse A las decisiones de Francia Por andar detrás de Francia Por ser parte De la casa De los borbones Por eso Se van a ver metidos En un montón de guerras Que a España Ni le van ni le vienen Sino que son problemas franceses Entonces se ven metidos Hasta en la sucesión De Polonia Se ven metidos En campañas En Rusia Ya después Cuando va a ser El tiempo de Napoleón Se ven metidos En guerras Por todos lados Guerras que son francesas Intereses de expansión De la corona De los borbones Pero como hay Una rama borbona Gobernando España Entonces ellos Se ven ligados Por la filiación De ser de una misma Casa Monárquica A meterse en un montón De guerras Que a ellos Ni les pinchan Ni les cortan Pero si los desgastan Si movilizan Una cantidad de pueblo A matarse Por cosas que no tienen Nada que ver Con ellos Y esto contribuye Muchísimo A que España Se vea erosionada Cada vez más erosionada Entonces hay un momento En que después de Felipe Viene otro Felipe Y después Ahí vienen otros reyes Y después Viene un personaje Un Felipe Que no quiere las guerras Ese personaje Que no quiere las guerras Va a ser el único Que le va a dar Una prosperidad Que le permita Al imperio aguantar Él no quiere guerras Ya no quiere más Entonces Él considera Que eso no le hace Ningún bien En España Y es el único Que logra Algo Algo de prosperidad Pero de todas maneras Esto sigue Muy muy complicado Porque ellos Están metidos En una geopolítica Que ellos no controlan Y que los mete En un montón De problemas Entonces Después vienen Vienen personajes Otro personaje Llega y saca Al abate Al Veroni Lo hace caer En desgracia Otro personaje Que este es más Sinvergüenza Que todos los demás Este si es Mejor dicho El Resinvergüenza Este personaje Se llama Guillermo Es Guillermito Ese personaje Es holandés Nació En el mundo español Que quedaba en Holanda Ya Holanda Independizada y todo Pero pues como ahí Hubo tanto tiempo El imperio español Nació allá En Holanda Como nació En el mundo español El tipo era católico Cuando llegó A ser A formar parte Del gobierno de Holanda Se volvió protestante Porque Holanda Era protestante Fue mandado Como embajador A España Al llegar a España Como España Era católica El tipo Se hizo católico Y fue Y montó Una mentirota La montó Embajador De la India Montó una mentirota Fue y dijo Que él iba A restablecer Las buenas relaciones Rotas Y hace a tiempo Entre los españoles Y los austrias Y se fue Para donde los austrias Y volvió diciendo Que eso iba a haber Boda con una princesa Austriaca Que se iban a volver A juntar Que eso iba a estar Fantástico Y pintó pajaritos En el aire Mejor dicho Vino y dijo Todo lo que le provocó Y entonces Eso lo trataron Divinamente Lo nombraron Primer ministro Él Que había entrado Y había logrado Una posición en la corte Gracias al abate De Alberoni Va a luchar Contra el abate De Alberoni Para que caiga En desgracia Y lo saquen Y él quede montado De primer ministro Entonces Así va a lograr A punta de intrigas Que sea El abate De Alberoni Termina comiéndose Un pedazo De su propia medicina Una cucharadita De su propia medicina Porque lo mismo Que le hace a la ursino Le hacen a él Pero este Es más sinvergüenza Que todos Entonces este personaje Sube Y queda como De primer ministro Hasta cuando Los austrias Llegan y dicen Que ahí no hubo Ningún tratado Que lo que más bien Pasa es que Francia Es que España Le debe mucha más bien Le dé plata A los austriacos Que este tipo Lo que hizo Fue contraer una deuda Que no va a haber Ninguna boda Que no hubo Ninguna reconciliación Que todo era carreta Cuando descubren Que eso era carreta Al tipo Lo arrestan En España Y claro Lo bajan De primer ministro Entonces cuando Lo arrestan El tipo logra Seducir a una mujer Para que lo ayude A salir Eso es un buscón De alto nivel Un buscón de corte Para que lo ayude A salir Entonces se va Para Holanda Y en Holanda Vuelve y se hace Protestante Y en Holanda Lo van a meter A la cárcel también En Holanda El tipo Se hace invitar De la esposa Del embajador De Marruecos De la mano De la esposa Del embajador De Marruecos El tipo se va Para Marruecos En Marruecos Es tan descarado Que va y seduce A la mamá Del sultán ¿Ustedes imaginan Cómo sería La mamá Del sultán? Bueno Pues fue Y enamoró A la mamá Del sultán Y por supuesto Se convirtió Al islam Y se hizo musulmán Y allá Protagonizó Otra rebelión Razón por la cual Lo tienen que mandar A Túnez Y después De que lo mandan A Túnez Logra que lo Reinstauren En Marruecos Y en Marruecos Va a morir De viejo Lo más elegante Haciendo complots Entonces este personaje Ha cambiado de religión Cuatro veces De estado cinco Y cada vez Que se ven aprietos Seduce a una mujer Que es la que Lo saca de la cárcel Lo lleva para otro país Es un buscón De alto nivel Es el mismo personaje Que hemos visto En la novela De la picaresca Pero metido En las cortes No ya En la vida cotidiana Sino en las altas cortes Y en las intrigas Internacionales Entonces a la hora del té El poder está en manos De estos personajes Y estos personajes Son totalmente Inescrupulosos Y ellos simplemente Están siguiendo Sus propios intereses Entonces Esta época De los Borbones Esta época Que también tiene Felipes Y que tiene Carlos Estos son Dos Felipes Y dos Carlos Esta época Está marcada Por estos tres favoritos Por la Ursino Por el abate De Veroni Y por Guillermito Entonces ahí Estamos en manos Es de unos sinvergüenzas ¿Y el imperio qué? Entonces el imperio Aguanta Por lo grande Que es Pero el desgaste En guerras El desgaste fiscal Y la sombra Del poderío De Francia Debajo del cual Intenta buscar Un lugar Bajo el sol Lo va ocultando Poco a poco Y lo va Eclipsando Y lo va Llevando a la decadencia Y mientras Todo eso ocurre En Francia Las ideas nuevas Sacudirán a Europa Y eso es lo que vamos a ver Después de la pausa Y eso es lo que vamos a ver Y eso es lo que vamos a ver Mientras España está en todas estas cosas Mientras Felipe VI intentó mantenerla fuera de la guerra Felipe VI es un personaje bucólico Y es un personaje con una melancolía Andaba como Él estaba profundamente enamorado de una portuguesa De una princesa portuguesa con la que se casó La adoraba Y cuando ella muere Él se vuelve loco Queda Y queda en un estado de tristeza Que solamente la ópera de Farinelli El cantante Era el que Le podía dar algún tipo de consuelo A su corazón Entonces van pasando Y él de todas maneras Sí Es el único periodo En que no hay guerras En que trata de evitar Que España se mete en guerras Pero después vienen los Carlos Y esos otra vez meten a España en guerras Entonces España está subordinada Pero subordinada en la medida en que ella no decide Pero activa en la medida en que la meten en un montón de guerras A las que no se puede sustraer Y con las que no tiene nada que ver Por ejemplo como lo que habíamos hablado De la sucesión de Polonia Mientras tanto En la mismísima Francia El proyecto de los Borbones Estaba a pedir de boca Ya tenían todos los tronos Y las coronas que querían Estaban disputándose la Europa Oriental Su nivel de hegemonía era muy grande Habían impuesto una moda en las cortes Ya todo el mundo Hablaba francés Hasta en Rusia se hablaba francés Todo el siglo se va afrancesando El siglo XVIII se va afrancesando Y las cortes se van banalizando Y en esa época Todos los tabloides Y todo lo que ahora son Los periódicos amarillistas Y todo eso En esa época eran los chismes de las cortes Entonces A medida que las cortes vayan desarrollando Todo ese poder Y que tengan todo ese dinero Y todo ese imperio detrás Se van banalizando Y se dedican a la rumba Y se dedican a los eventos sociales Entonces Como el poder está todo en manos del rey Todo, todo, todo en manos del rey Todo lo arbitrario que el rey se abra Si el rey es Luis XIV vale Pero Luis XV y Luis XVI Esos ya no le dan la talla a Luis XIV Ya son es más bien muebles Y estilos arquitectos Estudios de decoración Entonces ahí en ese momento Francia empieza a resentir El que todo ese poder Está en manos de una sola persona Con el absolutismo monárquico La vida le pertenece al rey La vida es su vida O sea El rey lo puede jugar a usted Lo puede feriar Lo puede perder a las cartas Lo puede mandar para una provincia Puede desaparecer un pueblo Puede poner a un pueblo A pelear contra otro Si le parece No hay ningún límite A la autoridad del rey Y si usted no tiene el derecho a la vida Es decir Si su vida le pertenece al rey De ahí para adelante ¿Qué puede usted pensar? ¿Qué derechos puede tener? Entonces La arbitrariedad de este tipo de poderes La forma tan banal Como Francia va a quedar gobernada Siendo tan poderosa Pero con este poder Con este esquema de gobierno Va a hacer que un grupo de pensadores Le echen cabeza al asunto Y digan Mire Aquí hay varios problemas Primero No podemos tener una autoridad Que emane de Dios Porque eso no se puede verificar ¿Cómo hacemos para preguntarle a Dios? Si sí es cierto que nombró a los luises como reyes o no ¿Quién le pide cuentas al Señor? Segundo Un rey Que solamente le rinda cuentas a Dios Es un tipo que puede hacer con un país Lo que se le da la gana Y puede definir el destino De millones de personas Con criterios que no necesariamente Sean para el bien del pueblo Si no pueden ser sus propios intereses O su falta de intereses O su goceo de poder O los favoritos Entonces Las cosas eran Por ejemplo Había una película Que se llama Ridicule Que hablaba de un pantano Que estaba generando Un problema de salud pública Gravísimo Y para sacarle al pantano Para poderlo secar Y que la gente no se muriera De enfermedades Había que hablar con el rey Para pedirle permiso Y hablar con el rey Era hacer una antesala de meses Donde lo importante Era no hacer el oso Entonces Toda la lagartería De todos los que necesitan Hablar con el rey Y el rey Lo que el rey opine Eso es Entonces El personaje del pantano Cuando Primero se somete a toda la banalidad Y a toda la ridiculez Y cuando se da cuenta Que eso es una cosa Perfectamente terrible Improcedente y banal Decide ir y secar el pantano Él mismo Pero no hay Pasar toda esta antesala Atravesar todas estas pompas Toda esta presopopeya Para poder hablar con el rey Para hacer cosas Que se necesitan Para poder gobernar Es absurdo Entonces Hay un grupo de pensadores Que dicen Mire Aquí no estamos gobernados Por la razón Estamos gobernados Por la arbitrariedad Así que Tiene que haber Un instrumento Que nos permita Medir Y tener parámetros Sobre que es un buen gobierno Y que no es un buen gobierno Entonces Todo el poder En una sola mano Es demasiado El poder corrompe Y el poder absoluto Corrompe absolutamente Así que Hay que separar Los poderes Hay que buscar La manera En que los poderes Se separen Y se puedan vigilar Unos a otros Para que no haya nadie Con suficiente poder Para ser juez Y parte Alguien tiene Que poner las leyes Alguien tiene Que ejecutarlas Y alguien tiene Que administrar La justicia Y esa es la separación De poderes Ese es Montesquieu Otros personajes Van a decir La vida Es un derecho Inalienable De todo ser humano Y no es un problema Que el rey Quiera que yo viva O no Que el rey Me corte una mano Como pasaba En el feudalismo Y en el absolutismo Donde el rey Podía hacer con usted Lo que le diera la gana No es que la vida Es mía Es un derecho Inalienable Otros van a pensar El rey Tiene que compartir Ese poder con alguien Y su legitimidad No puede venir De Dios Porque eso no lo verifica Nadie Tiene que venir Del pueblo soberano Le quitan la autoridad Al rey Y se la van a dar Al pueblo soberano Esto es un conjunto De ideas Que se va a conocer Como la ilustración Y esto Va a cambiar El mundo entero Y esto sucede En Francia Y esto va a cambiar El destino de España También Todo va a suceder Alrededor de la ilustración Así como el orden mundial Que estábamos viendo La vez pasada En los siglos anteriores Era la reforma El orden mundial Ahora se llama La ilustración Y la ilustración Son las ideas De Rousseau De Voltaire De Montesquieu De Diderot ¿Qué es lo que ellos dicen? Ellos dicen Mire, la sociedad Tiene que llegar A un punto En que se establezcan Acuerdos Esos acuerdos Son un contrato Como es un acuerdo Entre toda una sociedad Lo vamos a llamar El contrato social Es lo que dice Rousseau Vamos a gobernarnos Por acuerdos Y no por la fuerza Yo no le paso por encima Simplemente porque estoy armado Sino porque usted y yo Nos ponemos de acuerdo Para transitar Para compartir Para convivir Eso es el germen De lo que llamaríamos La sociedad civil Entonces dicen Otros dicen Bueno La libertad Y la igualdad Son los fundamentos Para esta idea Que nosotros tenemos De la sociedad Nos vamos a hacer iguales En los acuerdos Que establecemos A través de una categoría Que nos iguala a todos Nos vamos a llamar ciudadanos Y aquí nadie es más que nadie Aquí todos somos ciudadanos Y el acuerdo se hace Entre iguales Y los iguales Somos todos Porque somos ciudadanos Entonces ahí Hay un principio de igualdad Pero esa Y tenemos que ser libres Para poder Suscribir los acuerdos Porque si usted no es libre Los acuerdos que hace Son presionados Entonces no valen Entonces hay que ser ciudadanos Hay que ser libres Hay que ser igualitarios Y hay que ser fraternos Libertad Igualdad Y fraternidad Entonces ellos dicen Bueno Esto lo vamos a hacer A las buenas Lo vamos a hacer Sobre el principio De la razón La razón Tiene que gobernar La política Para que no estemos En manos de la arbitrariedad Para que no estemos En manos de la corrupción Para que no estemos En manos De lo que le provoque Le venga de las narices Del favorito de turno Que llegó fulanita De tal la princesa De no sé qué O el abate De si se más Y dijo Que aquí había que hacer Y convenció al rey Y todos nos ponemos A hacer lo que ese personaje Dijo Eso no Porque no es criterio Para gobernar Eso así no llaman Vamos a hacer un acuerdo Ahora Para que la libertad Pueda tener Real vigencia Tiene que estar Acompañada Del conocimiento Porque si yo soy libre Pero no sé libre De qué Estoy completamente Marginado Para tomar decisiones Porque no conozco Las decisiones Que me están pidiendo Que tomen Esa libertad formal No es real Entonces para que Esa libertad sea real Tiene que estar Acompañada De un conocimiento Que le permita a uno Saber sobre qué está Decidiendo O sea No puede ser No puede ser Analfabeta Porque entonces No sabe Qué es lo que está Firmando Entonces para que Eso sea así Vamos a hacer Que el conocimiento Llegue a la mayor Cantidad de gente Posible Y no sea solamente Un fenómeno De élites Aisladas Y bien educadas Que solo ellas Saben Lo que van a gobernar Y cómo van a gobernar Entonces ahora Todo esto no es posible Sin la imprenta Porque esto a mano Calcule Usted a mano Pasando cada texto De aquí a que escriba Libertad Ya se le acaba Entonces Con la imprenta Eso sí La imprenta No hay nada Ni reforma Ni ilustración La imprenta Es la mamá De todo lo que pase Eso sí Se lo abonamos A Gutenberg En la era moderna Porque el invento Es chino originalmente Pero sin imprenta No hay nada Entonces bueno Vamos a coger Todo el conocimiento Que hay Todo 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 Y lo vamos a poner En libros Y esos libros Los vamos a repartir Para que cualquiera Los pueda leer Y con las ideas Contenidas en esos libros La gente pueda Tener forma De apropiarse De su derecho A la libertad Los vamos a montar En una sola Digamos Vamos a establecer Varios volúmenes De ese conocimiento Y a ese proyecto Lo vamos a llamar La enciclopedia Y eso se le ocurre A Diderot Que dice El principio fundamental Para cambiar A la gente De la educación Si educamos Al pueblo El pueblo Puede ser pensante Si el pueblo Puede ser pensante El pueblo Puede ser deliberante Y puede decidir Y puede ser libre Y podemos bajar A estos manes Que están allá Trepados A punta De chismes Y de arbitrariedades Y a decirles Que esto se gobierna Con seriedad Y ese es el mundo De la ilustración Es el mundo De las ideas Que van a llevar El concepto De libertad Y por eso Por la iluminación Que eso trae A este siglo Se le llama El siglo De las luces La influencia De estas ideas Va a sacudir El mundo Y nunca será igual Después de que se dijeron Y eso es lo que vamos a ver después El siglo ¡Gracias! Las ideas de la ilustración dan una nueva perspectiva del mundo. Se le dice la edad de la razón, se le dice el siglo de las luces, se le dice la era de la iluminación, porque se habla de sacar al mundo de la superstición, de la arbitrariedad y del sí porque sí. Esto viene acompañado en la justicia del sistema probatorio. De aquí en adelante es que a usted le tienen que dar pruebas de lo que lo acusen y no que al rey le pareció que hoy estaba como para ahorcarlo y entonces lo ahorcó, sino que muy ético, ¿de qué lo acusan? ¿Ante quién? Ahí es cuando se establecen los juicios, ahí es cuando se establece la cárcel como castigo y no la mutilación y el látigo. Es otra, digamos, el germen del Estado moderno, lo que se va a conocer como un Estado de Derecho y el origen de los derechos humanos en la formación del mundo moderno es la ilustración, son las ideas de la ilustración. Entonces, estas ideas son absolutamente poderosas y estas ideas van a cambiar el mundo. Cuando hablábamos de la razón como la manera de conocer el cosmos, era cuando se hizo la ruptura entre la razón y la fe en el momento en que de Copérnico y Galileo y de Descartes decíamos, no, pero muy chévere, muy bonito en el cosmos, pero es que lo necesitamos en la vida cotidiana, lo necesitamos en las leyes y en las sociedades humanas. La razón en las sociedades humanas es la ilustración y es lo que esta gente está diciendo por todas partes. Eso, el cuento es francés, los ingleses tenían lo suyo, ellos habían desarrollado esto limitando los poderes del rey a través de la Carta Magna, ellos habían llevado a los parlamentos en la época de Cromwell, o sea, ellos tenían otra vertiente que es la que va a llevar estas ideas. La formulación política de estas ideas es francesa y la influencia de estas ideas le va a dar la vuelta al mundo. Esto se está haciendo en un tiempo simultáneo en que se va a dar después la Revolución Americana y la independencia de los Estados Unidos con estas mismas ideas, que también las están desarrollando los norteamericanos. Estas ideas van a llevar a que caiga la monarquía de los Borbones más adelante, porque estas son las ideas que llevan a la Revolución Francesa. La concreción de estas ideas como proyecto político es la Revolución Francesa, es Danton, Robespierre y Marat. Ellos van a acabar con los Borbones, los van a decapitar, le van a quitar la cabeza a María Antonieta con todo y tocado y con todo y laca y todo lo que tenía encima. Van a decapitar a Luis XVI, Borbón. Van a bajar a toda la monarquía del poder. Van a instaurar otro régimen distinto. Van a crear una asamblea nacional constituyente. Van a acabar con todo el proyecto monárquico que Europa había desarrollado durante siglos y en torno a la cual se había unificado como estados nacionales. Y España, como hija de Borbones, se ve metida en la mitad del huracán, porque ella está en la casa de los Borbones también. Entonces, todo el cataclismo que va a sacudir a Francia, pues obviamente sacude a España, porque España está bajo los Borbones. Y si se bajan al Borbón de Francia, pues eso tiene que afectar a España. Lo que pasa es que ella lo va a sufrir de una manera trágica y distinta. Entonces, la razón se vuelve la maravilla y eso todo el mundo está feliz con la razón. Y lo que pasa es que hay una diferencia entre el dicho y el hecho. Las ideas son maravillosas y la manera como se va a concretar en algunos lados también va a ser brutal. Entonces, por eso es que Goya, quien abrazaba con las ideas Goya, el pintor, el maravilloso pintor, también va a decir el sueño de la razón crea monstruos. Porque a ellos los van a invadir en nombre de la razón y les van a dar sopa y seco. Entonces, el tipo va a decir, momentico, en nombre de la razón también se están haciendo cosas terribles. Entonces, todo eso es la época más convulsionada de todas, pero es el momento en que se forman los derechos humanos de formar aquí, con la ilustración. Es en ese momento donde se empieza a plantear la idea de que la gente tiene derechos. Porque en el absolutismo monárquico, derechos solo tiene el rey. Y a ver, aquí se está formando la idea de los derechos humanos, la idea del Estado de Derecho, la idea de la sociedad civil, la idea de los estados modernos. Todo se está formando alrededor del pensamiento de la ilustración y de la separación de poderes de todos estos, de Montesquieu, de Rousseau, de Voltaire. Cuando Voltaire decía, yo no estoy de acuerdo con lo que usted dice, pero soy capaz de morir por el derecho que usted tiene a expresarlo. Entonces, la libertad de palabra, todo esto hubo que conquistarlo paso a paso, porque realmente no era ni siquiera contemplable antes de la ilustración. Las ideas de la ilustración, a través de Francisco de Miranda y a través de Bolívar, van a llevarla a la independencia a la América Española. Las ideas de la ilustración van a llevar a la independencia de Norteamérica y van a llevar a la Revolución Francesa. Es decir, lo que esta gente está pensando va a revolucionar el mundo de su tiempo. Y todo eso va a terminar desarticulando la monarquía española. Y va a terminar erosionándola, porque no va a poder reaccionar a todos los cambios que se están dando. Cuando Estados Unidos se va a independizar en tiempos de Carlos, en tiempos de Carlos de esta línea de los Borbones, en ese momento España y Francia, España va a ayudar y Francia va a ayudar a Estados Unidos a independizarse de Inglaterra. Porque como Inglaterra es el enemigo de Francia y de España siempre, entonces eso les parece una papayita. Y van y ayudan a los norteamericanos a independizarse. Entonces hay un consejero que le decía, mire, usted no debía hacer eso, porque es cuchillo para su propio pescuezo. De la misma manera que usted está ayudando a los norteamericanos contra los ingleses, puede suceder que las colonias de la América Española se independicen, quieran sublevarse y sean los ingleses los que las ayuden. Usted está elaborando una estrategia que se le puede devolver. Y dicho y hecho, los ingleses encantados de la vida vinieron a colaborarnos con la independencia para devolverle el favorcito a España. Entonces, estos son puras intrigas geopolíticas y los principios van cambiando según los intereses. Pero el pensamiento de la ilustración da otro proyecto histórico, porque la historia no es como la gente quiere, sino como la historia es. Los borbones querían armar todo su poderío y casi lo logran. Y cuando estaban en la mitad de la jugada, las ideas de la ilustración, el pensamiento de esta gente en Francia, los va a acabar. Ese pensamiento se va a traducir en movilizaciones. Esas movilizaciones van a llevar a la toma de la Bastilla. Y la toma de la Bastilla ya va a llevar a que decapiten a los borbones. Y ahí resquebrajan la monarquía. Después va a haber restauración y todo eso, pero no, eso ya no es lo mismo. Eso ya esta gente va a quedar quebradísima después de la Revolución Francesa. Y España queda montada en la mitad del terremoto y todo lo que sacude a Francia, la sacude a ella y sacude a Europa. Pero ella va a enfrentar una tragedia con esto, porque estando en el ojo del huracán, siendo parte del centro de lo que va a estar pasando en Francia, a ella no le va a tocar el beneficio de la ilustración, porque lo va a vivir como una invasión. Y no como un gran progreso, como lo están viviendo, como se fue entendiendo en otras sociedades. España se va a quebrar en el momento en que las ideas de la ilustración se van a imponer. Y las ideas de la ilustración y la Revolución Francesa es lo que se llama la modernidad. El que entró en esta etapa de la historia se considera que entró en la modernidad. Y el que no entró en esta etapa de la historia se considera que no entra en la modernidad. Entonces la oficinita de la modernidad monta su sede en París. Y ellos son los que dicen ahí quién es moderno y quién es moderno. Y los que se atrasan de esta época son los que quedan en el lado de los no modernos. Out, pero lo que llaman out. España, por un montón de circunstancias que vamos a ver después, va a quedar por fuera de la modernidad, a pesar de estar en el corazón del lugar donde los hechos se van a dar y donde las ideas se generan. A ella las ideas de la ilustración se le devuelven en la forma de la Revolución Americana, de la Revolución de la América Española. La desarticulan en la forma de la manera como uno de los Borbones va a ser decapitado. A ella misma la expresión de la ilustración ya en tiempos de Napoleón la va a invadir. Entonces todas las ideas de la ilustración van a llegar a España cuando ya llega Napoleón. Hay un momento en que el último de los Carlos va a abdicar en favor de su hijo Fernando VII. Pero luego se arrepiente que no, que yo sí quiero gobernar. No, pero usted ya abdicó, man, sea serio. No, es que yo ya ahora sí quiero gobernar. Entonces sube la Revolución Francesa, decapitan a los Borbones, matan 20.000 de la nobleza que gobernaba Francia y sube otra clase social diferente. Y en ese momento cuando todo eso va a pasar, los dos, Fernando y Carlos, se van donde Napoleón. Cuando Napoleón, a través del consulado, sube después de que la Revolución Francesa ha triunfado, esa tiene una primera etapa que es la de Antón Robespierre y Marat, que es la de la Asamblea Nacional Constituyente, que es lo que va de 1789 a 1991. Y luego viene otra etapa que es la del consulado y esa etapa se resuelve con Napoleón y Napoleón termina siendo la encarnación de la Revolución Francesa. Cuando Napoleón sube es que se presentó la abdicación entre esos dos, Carlos y Felipe, y en ese momento los dos se van a lagartearle a Napoleón que reconozca a uno de los dos. Entonces Napoleón dice, ni pa' usted ni pa' usted, yo nombro a mi hermano y a ver. Y ahí, ¡pin! Quedan los dos mirando un chispero, porque ninguno de los dos Borbones queda gobernando Francia. Queda gobernando, ninguno de los dos queda gobernando España. Francia pues tampoco porque los han decapitado. Ninguno queda gobernando España. Queda gobernando España el hermano de Napoleón, el que los españoles apodan Pepe Botellas. Napoleón tenía un problema y era que así como era de gran gobernante, era de buen miembro de familia. Y fue nombrando a toda la familia de él en todas partes. Y sus familiares no necesariamente tenían la grandeza de él. Entonces aquí le nombran un rey francés. Digamos un gobernante, no es un rey, pero es un gobernante, que es Pepe Botellas, el hermano de Napoleón. Los dos reyes, que en ese momento se disputaban la corona que eran padre e hijo, quedan arrestados. Se desarticula el poder en España, se fractura profundamente el poder en España y en Portugal. Pero los portugueses la hacen suave. Cuando ven venir la invasión Napoleónica y ven que se les pasa por encima, cogen toda la corte y la trasladan a Río de Janeiro y a ver, y hacen un imperio en el Brasil, mira tú. Y dejan a Portugal allá que miren a ver qué hacen con Portugal. Entonces se traslada toda la corte al Brasil y Brasil se va a volver el corazón, no una colonia, sino el corazón del imperio, la sede del imperio y el traslado a Río de Janeiro. España no. España queda totalmente desarticulada y perpleja frente a lo que está pasando y estas ideas de la ilustración y la influencia de la Revolución Francesa llevan a la primera independencia de la América Española. España está fracturada en su poder. Los dos reyes están arrestados. Está siendo gobernada por el hermano de Napoleón y las colonias están empezando su primera independencia. Es una obra crítica en los tiempos del antiguo imperio español. La manera como esto se desenvuelve, la expedición botánica, lo que nos va a llevar a la primera independencia y a España a su más profunda crisis en este momento, después de haber sido el sol durante tanto tiempo, de la Europa en la que convivió, es lo que vamos a ver en el siguiente programa. Entonces, desde las intrigas palaciegas de la princesa de Orsino, la sinvergüencería y el oportunismo de Guillermito de Holanda, la arbitrariedad de los reyes, la claridad del pensamiento de la ilustración, la formación del concepto del Estado moderno y el destino tortuoso de España en medio de todos estos avatares de la historia, nos vemos,